buenos días mi gente hermosa como están ustedes mi gente linda espero que estén muy bien en este día yo quiero compartir un poquito de la palabra con ustedes estaré leyendo el salmo 37 dice no te impaciente a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo espera en jehová y haz bien vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado ponga a sí mismo tu delicia en jehová y él te dará las peticiones de tu corazón encamina a jehová tu camino y espera en él y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía aleluya amén gracias señor por este día que tú nos regala hoy señores miren la palabra en la palabra de dios hay grandes delicias grande maravilla nosotros cada día más debemos darle gracias a dios por la oportunidad de que nosotros podemos levantarnos y ver un nuevo día y estar en paz en tranquilidad gracias señor maravilla Liquid Blue 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 Pero vamos a ver, si no es muy largo lo que grabé ayer, se lo uno con esto Si es muy largo, pues este videito lo estaré editando aparte y colocándoselo a usted en la plataforma Ahorita voy a estar chequeando a ver si no es tan largo para unirlo con este Pero si es largo lo voy a editar y ya Entonces la continuación de este video sería hoy miércoles Para terminar lo que estábamos haciendo, que era la limpieza de la casa Que no terminé de hacerla porque me puse a hacer otras cosas, me faltan otras áreas por limpiar Para que limpiemos juntas, mejor dicho, para que lo limpiemos juntas Estoy aquí como medio sofocada, no sé si ustedes lo pueden sentir, pero yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Y estoy como así, como, ay, sofocadísima, pero no sé por qué, como agitada Pero cansada no creo que esté, no sé Pero mi gente, hermosa, becha Ya por aquí voy a arreglar la camita Y ya vamos poniendo en actividades temprano Ya yo me bebé mi café y me desayuné, no con ustedes Tal vez en la tarde me beba un cafecito con ustedes, tal vez Tenemos días que no nos tomamos el café juntas Y que nos platicamos, ni nada De hecho tengo que grabar para tomando café con Yaniri, señores Que lo tengo súper abandonado, súper perdido Que a la gente le encanta sentarse allí a tomarse el café conmigo Con Yaniri, conmigo no, con Yaniri a tomarse el café con Yaniri Que le voy a invitar que vayan a tomarse el café con Yaniri Que allá hay contenido que ustedes pueden ver Y Yaniri está allí para tomarse el cafecito con ustedes Mi gente, hermosa, en el, creo que fue el sábado O no sé si fue en el video de ayer No recuerdo, en un video de esto que yo le grabé Le dije que estaba sacando ropita Para llevárselo a mi hermana, para mi sobrina O sea, para la hija de ella que es mi sobrina Obviamente, es mi hermana melliza Yo soy melliza Para los que no lo saben, yo soy melliza Y entonces estaba sacando ropita O estoy sacando todavía Mira, ya tengo el culo se ha abierto Y saqué una parte Que después te lo voy a mostrar Todo lo que yo he sacado Que le voy a llevar a ella Para ver si a mi sobrina le sirve Y si no le sirve Para bendecir a otras personas Que sí le puedan servir Porque tengo pensado ir a mi pueblo A visitar a mi familia Y necesito Necesito no Estoy sacando algunas cositas Que yo realmente no me la pongo Que la tengo ahí Para bendecir a otra persona Yo siempre hago esto Hay cosas que yo no me pongo Y la tengo ahí Y no es bueno Que uno tenga tanto Y que otro no tenga O sea, dentro de nuestra De mi posibilidad Puedo tener más que otro Y también otros pueden tener más que yo Entonces por eso necesito Bendecir a otra persona Con algunas cositas Que tengo aquí Y hoy voy a estar abriendo aquí Para sacar unas cuantas cosas Que yo no me estoy poniendo Y que están ahí Y para bendecir A otras personas Siempre lo hago Yo una vez recuerdo Que tenía un rincón Full de zapatos Porque yo vendía zapatos Y algunos zapatos Me salían gratis Y un día, no sé Se me entró una cosa en la mente Tenía yo Como la mitad de una pared Full de zapatos Y una persona Recuerdo que me dijo Tú vendes zapatos Todos esos zapatos Son para vender Le dije No, esos son los míos Pero yo vendía zapatos Pero yo tenía Muchísimos zapatos míos Y un día Se me entró en la cabeza Yo recuerdo Que yo estaba embarazada De mi niño Yo dije Pero ven acá Durante el embarazo Hay zapatos que yo no voy a utilizar Porque son altos Yo al ser pequeña Uso zapatos altos Lo usaba antes Super altos Ahora estoy un poquito Controlando el tamaño Mi problema de espalda Que estoy teniendo El dolor Mi problema de riñón Que anteriormente tenía Y que a veces Me da dolorcito Ahí también le quería decir A propósito de eso ¿Se acuerdan de un video También que le subí Que le decía Que me dolía mucho La espalda? Bueno, no vamos a tener Que sentar un día Para hablar de este tema De ese dolor De espalda Que me estaba dando Pues Miren Yo puse la mano Esta mano Encima de la mano Que yo tengo la cámara Porque realmente No tengo la varita Para sostener la cámara Porque la varita Se me dañó Hoy le dije a mi esposo Que chequear A ver si conseguía una Porque me duele mucho La mano De tener La cámara El teléfono En las manos Realmente me duele Pero Imagínense Tengo que grabar Aunque me duele La mano Tengo que grabar Porque es algo Que tengo que hacer Sí o sí Porque Cuando uno quiere Lograr algo Quiere lograr una meta O no tanto No tanto la meta Si te gusta hacer algo Cuesta sacrificio Lamentablemente Cuesta sacrificio Entonces si esto Lo que me gusta Pues Aunque me duele la mano Lo voy a hacer Aunque a veces La gente no lo entiende De esa forma La gente no lo entiende Pero no importa Lo que diga la gente No importa lo que la gente Piense Lo único es que Si tú estás haciendo algo Hazlo con el mejor Sentimiento Y hazlo Con amor Y hazlo Porque Tú te sientes bien En hacerlo Pues entonces Sin más preámbulo Como decía mi profesor cubano Ya tumbé ese tema Por ahí Entonces como le seguía Diciendo Ahora perdí el hilo De lo que yo le estaba diciendo Pero En fin Refresqué la memoria Como decimos aquí Bebete un fosforo de 12 Para que te Esamente Como metí varios temas Y se me olvidó Pues entonces Ese día Se me entró Como una cosa En la cabeza Agarré todos esos zapatos Y empecé a echarlo En una funda O en una bolsa Algo que había No recuerdo Si era una funda O que era Yo lo que sé Fue que eché Todos esos zapatos Ahí Y llamé A una muchacha Que tiene que ver Con una cosa De social De mi iglesia Le dije Mira llévate Todos esos zapatos Yo ni miré Si estaban buenos Si no estaban buenos Yo sé que si Estaban buenos los zapatos Porque bueno Si está bueno Yo los voto Porque no voy a regalar Lo que nos sirve Y habían zapatos en caja Que nunca me había puesto Le dije Llévate todo eso Incluso había unos zapatos Que yo había pedido Por Amazon Para probar A ver si realmente Yo podía pedir zapatos Porque a veces Una complicación Pedir zapatos Por internet Y yo hice una prueba Y ese zapato Si me quedó muy bien Ese zapato Me lo puse una sola vez Y terminé regalando Y fue todo 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 Llévate El fusé Que se hizo Que lo hicieron Yo sé que salí De todo eso Entonces A veces Cuando usted tiene algo Que para usted Está llenando un espacio Y usted ni siquiera Se lo pone Bendiga a otro Con eso Porque Tú bendiciendo a otro Tú vas a ser bendecida No importa que Tú no seas bendecida Pero si es una familia tuya O sea No tú directamente Pero si una familia tuya Es bendecida Con tus acciones Tú eres bendecido También Porque está siendo bendecido A alguien Un ser querido Entonces Cuando usted tenga algo Que usted Sabe que no lo va a utilizar O le sale del corazón Aunque usted lo Aunque usted lo quiere Le sale del corazón Salir de ella Dársela a una persona Hágalo Hágalo Porque esa persona Va a ser súper bendecida Y así es Así es Pues Bueno morita Cuando yo tenga Toda la ropita afuera Pues yo Le mostraré Lo que yo saqué Me siento sofocada Voy a tomar agua Porque realmente No soy así Pero no sé Por qué estoy sofocada Incluso estoy sudando No sé Qué está pasando conmigo No sé Será que me Tengo a ver Que está a morir Tiene que cuidar El planeta Tierra Diosito En la basura ¿Verdad? En el zafacón En el zafacón Yo creo que ya es hora De dormir Sí Yo creo que ya es hora De dormir Sí No Sí Diosísimo Sí No Déjame poner A cargar el teléfono Dilan no Bueno Tía Mi gente hermosa Vamos a estar Haciendo una limpiecita Profunda De este baño Ya tengo todo Despejado Miren esta área Como la tengo Ya súper despejada Para estar limpiando Este baño Mayormente No lo utilizamos Solamente utilizamos El inodoro Y el lavamanos Y hoy dije Quiero lavar Este baño Completo Darle una limpieza Bien 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 Full Y por eso Retiré todas las cositas Que tenía arriba De la meseta Para estar Limpiando Y la parte de abajo De la meseta Creo que voy a poner Un macetero Una plantita Artificial Porque realmente No me gusta Como se ve Esa parte de abajo Puesto a que Este baño O los baños Que están aquí No tienen Como Esa parte tapada Si no la tienen Al descubierto Ahí pueden ver Se le ve Todo lo hierro Y esas cosas Si estuviera en mis manos Tuviera gaveta Y tuviera esas cosas Pero imagínate Si no está en mis manos Bueno nos vemos ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 día creo que casi y ya ustedes imaginarán todas las ropas sucias que tengo yo no soporto tener ropa sucia ya ustedes se imaginarán estaba lavando el día que este año me dejó a medio calle me faltaba lavar las ropas negras y por ahí me dejó aún decirle hoy es martes martes en la semana pasada casi no grabe nada tengo un videíto por ahí que si se lo voy a unir con él y estaba haciendo alguna limpieza que no le graba porque siento que voy a perder mucho tiempo si le grabé o algunos clips de el baño de agua mi gente ya llegó el señor de la lavadora déjame abrir la puerta no lo vemos a rato y ahorita terminó de arreglar ya los trastecitos que estaba arreglando no digan deja eso ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente hermosa, ya yo terminé de limpiar, de limpiar, señores. Ya terminé del almuerzo, entonces ahora, ahora estoy yo aquí limpiando en la habitación de Dioses, dándole una limpia, una limpiecita leve por arriba. Solamente estoy suappeando el piso, no estoy haciendo limpieza profunda ni nada por el estilo. Ya cuando yo vaya a hacer la limpieza profunda de ese cuarto o de esa habitación, voy a estarlo compartiendo con ustedes. El otro día sí me puse a lavar. Bueno, en los primeros clips que ustedes van a estar viendo van a ver que yo estuve haciendo una limpieza profunda de mi baño. Yo estaba lavándolo, estaba echándole muchísima agua, porque me gusta lavarlo así. Hace mucho tiempo que no lo lavaba así, echándole bastante agüita, pero en esta ocasión sí lo estuve haciendo. Aún me falta hacer la limpieza profunda del cuarto de Dioses y la limpieza del cuarto de nosotros. O sea, el cuarto de mi esposo y mí, obviamente. Pero cuando yo esté haciendo esa limpieza, voy a estar compartiéndola con ustedes. Porque aquí la cosa se hace por parte, por etapa, porque no me puedo pasar el día entero. Es solamente dedicada a hacer la limpieza profunda, puesto que hay muchas cositas que hay que estar haciendo, moviendo. Y mucho polvo. El cuarto de Dioses, yo creo que el día que me toque limpiarlo, me dedico solamente al cuarto. Y cuando me toque el mío, solamente al mío. Porque el de Dioses, sí tengo que hacer una limpieza súper profunda. Limpiar todo, todo, todo hasta por arriba del closet. Así. Tengo que estar haciéndole esa limpiecita. Porque sí está un poquito lleno de polvo, un poquito sucio y así. Pero hoy solamente estoy suapeando el piso. Solo eso. Ya terminé de suapear. Ahora voy a estar pasándole un pañito también a mi habitación. Creo que esta parte no se la voy a grabar porque Dylan está durmiendo en mi cuarto. No quiero despertarlo. Y también por eso está hablando un poquito bajito. Y aquí prendí el abanico. Prendí el ventilador para que se seque rápido el piso. Ahorita voy a estar también arreglando un poquito de ropa que está ahí en este hamper. Que es la ropa de la señorita Dioses. Que está por ahí por arreglar. Y así andamos en este día de hoy haciendo limpiecita así leve. Limpieza leve. Ya a mi baño le hice la limpieza profunda. Pues ya no toca. Entonces el baño de aquí adelante también le hice la limpieza profunda. Esta parte no se la grabé tampoco. Y de la cocina hice la limpieza profunda de los gabinetes. De la parte de arriba. Me falta todavía la parte de abajo. La gaveta. Y todo lo que es la parte de abajo. Y alar la estufa y estar limpiando por ahí. Bueno mis, sin más preámbulos. Nos vemos al rato. Linda al final ya de noche. Terminé de recoger la casa. De limpiar. ¿Quieres saludar a mami? Pero ponte para allí. No me jale la cámara. Hola. Ahí está Diosi saludándola. Déjame prender la luz. Un poquito apagada. Mamá me está haciendo un poquito de palomita. Ay, dije que mi mamá me está friando un poquito de palomita. Tu mamá te está haciendo un poquito de palomita. Hola mamá. Al final terminé de recoger toda la casa. Ya. Ya nada más le grabé un poquito. Cuando ella estaba arreglando. Suapeando el cuarto de Diosi. Después no seguí grabando más. Porque Dilan estaba durmiendo. Cuando me tocó limpiar mi cuarto. Dilan estaba durmiendo. Y no le grabé esa parte. Miren el florero que yo tenía ahí. Dilan me lo rompió. Digo no Dilan no. Diosi me lo rompió. Ahí terminé poniendo este. Y este. Dilan lo rompió. Está cuarteado. Tiene un cuarteadito. Después se lo muestro con más. Cuando esté de día. Porque ya de noche. Dilan me lo rompió. Y lo tengo ahí. Tiene como un cuarteadito. El otro de ese. Diosi hoy me lo degrano de granadito. Y así voy a tener que comprar más. Y el portarretrato señores. Dilan me le quitó la cosita de la parte de atrás. Miren eso me lo quitó el señor Dilan. Y entonces tengo la foto. Acorándola ahí. Del spray. Bueno mi gente. Y así andamos. La casita ya está súper recogida. Súper limpiecita. Ya por aquí son las 8 de la noche. Y estoy haciendo una palomita. De maíz. Y voy a terminar de hacer unos pasteles. Para guardarlo. Para guardarlo. En el freezer. Y así andamos. Ya mañana le muestro un poquito. Como ocurrió la limpieza. Y alguna cosita que. Estuve moviendo de lugar. Bueno mi gente. Sin más preámbulo. Como decía mi profesor cubano. Nos vemos en un próximo video. Espero que este video. Haya sido de su agrado. Nos vemos. Y si ahorita. Tal vez me despido. Mostrándole mi carita. Para que ustedes. Y si no. Por ahí dejamos este videito. Hasta aquí dejamos. El videito ya. Bye bye. Miren mi gente linda. No me podía ir a la cama. Sin mostrarle. Miren. La lamparita. Como se ve. Yo creo que nunca le había mostrado. La lamparita encendida. En la noche. Por la noche. Ahí en el. Mi estación del café. Y así. Se ve. Y prendí también las velitas. El otro día. Cuando yo limpie. Retiré los globos. Y ahí arriba. Volví otra vez. A ponerlo ahí. Porque Dylan se topó. Con esos globos. Señores. Y eso fue. Corre. 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 En esta casa. Entonces decidí. Ponerlo allá arriba. Estuve también poniendo. Las copas. Nueva vez. En esta área. Del café. Porque. Como le dije. Estuve moviendo. Alguna cosita del lugar. Más adelante. Estaré mostrando.